Música Música ¿Se han avisado antes y hago el cake? No, pero les han dicho a mi yo le hago un cake, les regalo un cake ¿Van a hacer algo mas el viernes? ¿Los jóvenes? No, yo se, por lo que les han dicho ayer Y hago un cake bien bonito como algo así como necesitan o ellas No, yo no se nada ¿Qué usas? ¿Ah? No, yo si yo se no Yo te estoy diciendo que por qué avisar mucho tarde, por qué no avisar un cubo y a la patrón ¿Eso ha dicho ayer patrón? No, 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 yo no se que voy Pero yo no se puede hacer, y apenas ahorita voy saliendo de trabajo así que no se llegue tampoco No No ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? Menos de esta, gente esta, ruchis, lo hicieron hasta ahorita No, no, puedo estar pelado ahorita Bueno, ¿cuáles fuentes estamos hablando entonces? Se van a reunir aquí Ya hay hoy en la iglesia No hay nada, ¿verdad? ¿Y tú estás seguro que ya va a ir hoy? Sí, porque si no hay nada ¿A qué va a ir? Ah, ok, ok, ok Bueno... Bueno, estamos volando un caso ¿Vale? Vaya, te traigo, ¿verdad? No, no, no... Ok, ok ¡Gracias! 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 ¡Para ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!